Hola, bienvenidos todos a una nueva emisión de Mujer Capital. Hoy vamos a hablar de temas que tradicionalmente han sido dominados, por así decirlo, por los hombres, pero que en esta oportunidad es una mujer la que está sacando la cara adelante por todo lo que tiene que ver con el transporte masivo, con el transporte público en Bogotá. Esta entrevista me la soñé, la peleé, la luché, pero finalmente logramos que ya llegara hasta los estudios de Canal Capital. María Consuelo Araujo, bienvenida a Mujer Capital. Muchas gracias, Paola. Estoy muy contenta de estar aquí en Mujer Capital, hablando de cómo las mujeres vamos conquistando espacios, vamos poniendo nuestro sello femenino, además a los distintos trabajos y a los distintos retos. De lejos el cerebro femenino es muchísimo más organizado que el masculino. Digamos que los hombres están mucho más en la acción y las mujeres un poco más en la planeación, en la organización. ¿Eso usted lo ha sentido? Pues sí, yo a donde llego y a pesar de haber estado en sectores donde tradicionalmente han estado los hombres, estuve trabajando en el sector minero cinco años también, que era un sector muy tradicionalmente masculino, y creo que el toque que le ponemos las mujeres agrega mucho valor, porque es una mirada de planeación, de organización, pero además de poner cariño y pasión a lo que hacemos. Yo sí creo definitivamente que la motivación que tiene una mujer con los empleados, con los equipos de trabajo, con los colaboradores, es muy diferente porque es muy emocional también. Y en últimas, de lo que se trata en los trabajos es de imprimir emociones para sacar cosas adelante. Bueno, hay que contar que la doctora Araujo ha estado al servicio de Bogotá durante los últimos años, gracias pues a la confianza que ha puesto el alcalde en usted, pero ha tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios, en diferentes carteras dentro de Bogotá. Primero quisiera preguntarle con qué se quedó en su corazón de la Secretaría de Integración Social. Ay, no, yo cada vez que me preguntan cómo fue mi paso por la Secretaría de Integración, digo que me volví una mejor persona, porque la Secretaría de Integración Social es la entidad que trabaja por las personas más vulnerables de Bogotá, son los que más necesitan un acompañamiento social. Muchas veces, además en un estado crítico de falta de protección, entonces estamos hablando de los niños entre cero y cuatro años, muchas veces niños que han sido maltratados, que han sido abandonados y que están en centros de protección a cargo del distrito. Los habitantes de calle, personas que han caído en el fondo de las drogas y de la falta de dignidad. Entonces, hacer un proceso de recuperación, de darles nuevas oportunidades, es sin duda un nuevo comienzo para ellos. Y por supuesto, estar a cargo de eso lo hace mirar a uno las cosas de una manera muy diferente en el resto de la vida, las personas con discapacidad, las personas mayores. Entonces, la Secretaría de Integración Social es casi que el sueño de cualquier persona que tenga vocación de servicio, puesto al servicio y en la práctica por las personas que más lo necesitan. Pero con el aliciente que en Bogotá están los recursos, porque muchas veces en la nación o en otros entes territoriales la limitante de recursos genera mucha frustración. En Bogotá uno sueña las cosas, las planifica, las puede llevar a cabo, por supuesto en el marco de la ley, y las puede hacer realidad. Las puede ver. Las puede ver, las puede palpar. Uno ve casos de éxito permanentemente de niños que han pasado por procesos de centros de protección o de reducción de trabajo infantil, de familias enteras que han sido víctimas de violencia, de personas que han caído en el fondo de la droga y que han destruido su vida y que con una nueva mano amiga pueden volver a salir adelante. Yo todavía me chateo y me escribo con personas que eran beneficiarios de la Secretaría de Integración Social. Y hoy en día, más que beneficiarios y que yo haya estado en un cargo o en otro, son mis amigos. Y me muero de la emoción cuando me escriben y me cuentan de su vida y es muy satisfactorio entrar a ver el resultado del trabajo. No le tocó fácil a usted porque le tocó una de las hazañas más grandes quizás de este gobierno distrital, toda esta recuperación de tantas personas del Bronx. ¿A usted le cambió la mirada sobre Bogotá después de que hizo parte de esa secretaría? Es que yo creo que sí, yo creo que sí, pero además soy una persona que se sorprende con facilidad y a mí me parece además que el secreto de la eterna juventud es seguir mirando la vida con ojos de niño, con capacidad de sorprenderse, con capacidad de aprender, de ver la vida cada día como algo nuevo. Y haber estado en Bogotá, gracias a la oportunidad que me han dado Enrique Peñalosa y en su momento Antanas Mocos desde el Jardín Botánico, en la Secretaría, en el Instituto de Recreación y Deporte, después en la Secretaría de Integración y ahora en Transmilenio, es sin duda una nueva ciudad desde cada reto y una nueva comunidad, porque además la comunidad y la ciudadanía evolucionan muy rápidamente, no solamente por las redes y por la capacidad de comunicación, sino porque la gente, y está en su derecho, siente que las conquistas se vuelven ya puntos de partida para unos nuevos desafíos como sociedad. Entonces algo que hace 10 años o que hace 20 años, cuando yo trabajé en Bogotá por primera vez, la gente lo agradecía como algo, como un regalo, como una conquista, hoy en día parten de que es su derecho y yo creo que es una forma importante de evolucionar también cuando las comunidades están así de empoderadas. Se apropian. Se apropian y no se conforman y quieren participar activamente, además incidir positivamente en su desarrollo y en su calidad de vida. Bueno, no contento con todo este reto que le puso su jefe, el alcalde, de repente un día le dice, ¡ay, lo hiciste tan bien acá! Ya salimos de este tema del Bronx, hiciste una restitución de derechos para estas personas muy importante. ¿Qué tal Transmilenio? ¿Cómo es esa toma de decisiones en la cual, después de haber hecho algo tan grande, de hacer historia en Bogotá, de tantos procesos, ¿cómo es que uno dice, bueno, listo, yo dejo esto andando y me voy a otro desafío, que para nadie es un secreto? Pues tomar las riendas de Transmilenio se requiere tener cuero y se requiere tener un alma valiente. Pues Paola, hace un año precisamente yo estaba cerrando la gestión 2017 en la Secretaría de Integración Social con una satisfacción muy grande y era que las metas que nos habíamos puesto para el plan de desarrollo de cuatro años las pudimos cumplir en dos. Eso no lo digo ni con suficiencia ni con vanidad, pero sí lo digo con mucho orgullo, porque es que eso no fue el trabajo mío solamente, fue el trabajo de un equipo supremamente comprometido y profesional que logró, por ejemplo, reducir la tasa de embarazos adolescentes en Bogotá a unos niveles inferiores a los del resto del país. Nosotros logramos cumplir esa meta de reducción de embarazos en niñas menores de 14 y niñas hasta 18 años a unas tasas muy rápidas, gracias, entre otras cosas, al trabajo en equipo con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de la Mujer, la reducción del trabajo infantil fue otra de las metas que ya habíamos cumplido, la construcción de los jardines infantiles ya también la teníamos prácticamente esbozada y yo cerré el año, además, en una cena que hicimos para los habitantes de calle en donde quisimos cambiar el esquema, donde simplemente les dábamos una celebración y dábamos con nuestro trabajo voluntario, pues un cambio de roles. Yo le dije al alcalde, hagamos esto que me parece muy lindo, fue idea también del equipo de la Secretaría Social, y él sirvió la comida de las personas y todos los del gabinete servimos la comida con actrices, bueno, fue muy lindo, y él me dijo, tengo algo pensado, pero hablemos el año entrante. Yo, algo pensado, dije, no sé, algún proyecto que no hayamos hablado, y en el mes de enero me dijo, quiero que te vayas a Transmilenio. Yo nunca había llorado tanto un trabajo como el que dejé, porque, insisto, la emocionalidad que salta flor de piel en el día a día de la Secretaría Social es casi que una permanente montaña rusa, porque uno pasa de las cosas más satisfactorias también a conmoverse muchísimo con la realidad social de Bogotá, de la gente que llega, del desplazamiento, en fin. Entonces yo le dije, pues yo no tengo mucha experiencia en transporte, ni en movilidad, me dijo, no, es que yo lo que necesito es un gerente que me ayude a enfrentar unos desafíos muy grandes que hay en Transmilenio, con la compra de la nueva flota, con la integración de los nuevos modos, pero sobre todo que me ayude a recuperar el amor de la ciudadanía por el sistema. Yo había trabajado con él hacía 20 años, desde el Jardín Botánico, en el programa de arborización, y recordé el orgullo que significó Transmilenio en ese momento. La gente hace, en el año 2000, cuando empezó Transmilenio, se sentía absolutamente orgullosa de sentir que Transmilenio era la vanguardia de los sistemas del mundo, y que lo sigue siendo. Lo paradójico es que hoy, 20 años más tarde, cuando la aceptación de Transmilenio es inferior y casi que muy crítica, todavía hay gente de todas las ciudades, o sea, en el congreso que tuvimos en el mes de abril, vinieron delegados de muchas ciudades a aprender de Transmilenio. Pero bueno, dicho eso, me dijo, yo necesito que te vayas para allá. Le dije, bueno, listo, si usted considera que yo debo estar allá, yo soy miembro de un equipo y soy soldado, y si me necesita allá, me voy para allá. Pero el día de la posesión, yo no sé si tú estabas ese día, yo tenía los ojos hinchados como un sapo de tanto llorar. Y no porque no quisiera llegar a Transmilenio, sino porque sentía mucha nostalgia de lo que había vivido en la secretaría. Me imagino que también, porque uno cuando ya está en el cuarto piso, es diferente a que cuando tiene 20 y todos los retos los enfrenta como con otra... Con más trascendencia. Sí, con más trascendencia y también con esa mirada que van dando los años de que uno decanta las emociones, pero también tiene muy claro que es una oportunidad única en la vida. Yo mi ciclo en la Secretaría Social lo cumplí y pues me estaba despidiendo de ese ciclo. Sin embargo, la experiencia en Transmilenio ha sido absolutamente maravillosa. Yo he logrado construir un equipo de personas muy jóvenes, porque además Alexandra Rojas reclutó gente muy joven, muy capacitada y con varias maestrías, pero son casi todos millennials. Y yo me muero de la risa con ellos porque les digo mis millennials, mis Transmillennials. Y pues es otra forma de trabajar. Yo en la vida siempre fui como la menor del combo. Ahora tengo otro rol y es ayudarlos a crecer profesionalmente, a manejar sus emociones, pero tienen muchísimo conocimiento del tema de la movilidad y del transporte. Entonces, tomamos las decisiones con mucha tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto. Fue el caso, por ejemplo, de la licitación, que fue tan sonado y tan controversial, pero yo creo que tomamos la decisión correcta para la ciudad. Y ayer, cuando estábamos en la entrega a la comunidad del Transmicable, yo veía este año lleno de aprendizajes, con mucha alegría. Ya cero lágrimas, me volvieron a brillar los ojos. Pues cuando nosotros estamos grabando esta emisión, justamente acaba de ser entregado el Transmicable. Y yo que puedo decir que he vivido todo el proceso y que cubrí muchísimo tiempo las noticias sobre Bogotá y que vi toda su evolución. Tengo que decir que mucha gente no creía que esto se fuera a lograr tan pronto, porque usted aceleró el proceso en el último año. Yo creo que usted fue la que se le dedicó a este tema hasta sacarlo adelante. Y de alguna manera estoy por creer que usted tiene algo de magia. Porque cada vez que llega a un lugar, como que logra concretar o logra mover, es su vocación, es su espíritu que es. Pero lo que yo tengo que decir es que lo que significa para estas personas que viven en zonas tan apartadas, poder bajar sin caminar, poder subir sin caminar, no tener que llegar absolutamente agotados ni bajar a sus trabajos absolutamente agotados, es invaluable. Es decir, nosotros quienes tenemos otro tipo de privilegios, también tenemos la obligación de velar por las personas que no tienen esos privilegios. Y en la medida en que la vida nos ha dado más algunos, también tenemos que velar en que todos podamos tener una vida por lo menos digna. ¿Qué pasó ayer? Cuéntenme usted cómo se sintió y cómo se sentían las personas cuando subían y bajaban en él. Bueno, pues bueno, lo primero es Transmi Cable es el primer cable aéreo que tiene integrado el sistema de transporte en Bogotá. Un cable que nosotros desde Transmilenio lo vemos además como una troncal 100% eléctrica. Y entonces es un nuevo modo integrado al de los buses rojos, que son los buses del sistema troncal, o los buses azules, que son los del sistema zonal. Y lo primero es que es un reto muy grande para una entidad operar un nuevo sistema. Entonces estuvimos trabajando arduamente, no solamente en el proceso licitatorio de la selección del operador, sino en la preparación. Una vez se adelantó la obra por parte del IDU. Pero más que magia, y es una de las lecciones que a mí Enrique Peñalosa me dio desde mi primer trabajo en el Jardín Botánico, es que uno tiene que orientarse a resultados. Resultados que son ponerse unas fechas, unos cronogramas realistas, y poder en el día a día hacer seguimiento para que estos cronogramas se cumplan. Nosotros desde que llegamos en el mes de febrero del año 2018 a Transmilenio, sabíamos que Transmicable era el reto de operación más grande que íbamos a tener. Entonces armamos un equipo, el equipo que venía además de haber generado los lineamientos operativos para la licitación, Gerson, que espero que me esté viendo para darle este saludo especial, Gerson pasó a otro rol en la dirección de TICS, pero de alguna manera generamos un conocimiento que se quedó en la entidad. Entonces fue muy fácil hacerle ese seguimiento a los cronogramas. Yo creo que ahí es como el secreto para poder alcanzar resultados, es garantizar uno que maneje el tiempo y lo gestione y lo gerencie en el día a día. No cuando falte un mes, uy, no hicimos lo que teníamos que hacer, sino que de manera constante y perseverante y con mucha disciplina, durante todos los meses estuvimos haciendo que todo se cumpliera, que llegaran los nuevos torniquetes, que se pudiera integrar el sistema con la estación El Tunal, que recibiéramos la obra con los tiempos que debíamos hacerlo, en fin. El día de ayer fue la oportunidad de ver el sueño cumplido de mucha gente. Hay mucha gente en Bogotá, de las localidades de Ciudad Bolívar, de Tunjuelito, de Rafael Uribe, que nunca han tenido la experiencia de volar. Y ayer volaron por primera vez y hoy están volando. Y mañana cuando entre la operación comercial del cable, van a poder mirar su localidad desde arriba. Entonces, algo tan elemental como ver otra perspectiva y otra visión de su realidad, que además, lo decía también el alcalde Peñalosa ayer, se vuelve un símbolo de modernidad en una localidad tan deprimida como tiene algunas zonas Ciudad Bolívar, que ha mejorado mucho en los últimos años, pero que sin duda también hay muchos desafíos en términos de calidad de vida allí. Que sean ellos los que reciben ese regalo en Bogotá por primera vez. Genera una fuerza y una potencia en el mensaje político muy grande, porque es recursos que fueron cobrados a personas más pudientes, se invierten en la zona que más lo necesita. El cable, el transmicable, es un proyecto social por naturaleza. Porque además el tiempo es valioso para todas las personas, más allá de sus ingresos. Pero alguien que no tiene a quién dejarle sus hijos. Una mamá que tiene que ir desde una de esas lomas. Y digo loma no de una manera peyorativa, sino con cariño, porque además yo también vivo en una loma. Y me gustan las lomas. Y soy además de una región en donde la Sierra Nevada y las lomas son un activo muy importante. Yo soy vallenata, entonces siempre le hemos cantado a la sierra y a las lomas y a los cerros y a la nevada, en fin. Para poder ir a trabajar, muchas veces cuidando los niños de otro, 50 minutos hacen toda la diferencia. 50 minutos es la oportunidad de que una de esas mamás pueda sentarse a ver el cuaderno de sus hijos y garantizar que hicieron la tarea para el día siguiente. O poderles hacer una comida con todo el amor, pero con más tiempo. O poder sencillamente decir, salgamos a dar una vuelta hoy al parque y no llegar de noche. Y poder que la vuelta y que las compras del mercadito del día siguiente se puedan hacer en familia. O que puedan pintar, o que puedan oír una canción que les gusta, o ver un programa. 50 minutos son lo que en promedio vamos a ahorrarle a las personas desde el tunal hasta el barrio Mirador del Paraíso. Hasta el barrio donde queda lo más alto, porque van a poder llegar en 13 minutos, cuando antes en el alimentador llegaban en 60 o en una hora y media. Entonces, eso sí es calidad de vida. Porque calidad de vida no es poder comprar más. Calidad de vida no es tener más plata y tomársela en trago. Esto no es calidad de vida. Calidad de vida es tener tiempo para amar, para hacer las cosas que uno ama. Y nada que llene más la satisfacción de alguien que trabajó en ese proyecto que ver esas caras llenas de ilusión cumpliendo ese sueño. Bueno, yo, la verdad, le tengo que decir, pues, porque usted no nació en Bogotá, pero usted ha hecho tanto por esta ciudad que de verdad, sobre todo la vocación con que usted se entrega a estas causas, el juicio con el que se entrega. Tengo que decir que le admiro profundamente porque usted ha hecho de su vida, independiente de que estemos entre el tercero y el cuarto piso, pero algo realmente muy bonito porque usted ha gestionado toda su vida una cantidad de cosas que usted, de alguna manera, puede decir que su paso por esta tierra fue muy válido, pero sobre todo por esta ciudad. ¿Qué pasa en su vida personal? ¿Quién es usted cuando se va a descansar? ¿Se va a ayer, por lo menos cuando entregó ese transmicable? ¿Cómo durmió? ¿Cómo se levantó ayer? Pues a mí ayer no se me borró la sonrisa en todo el día. Yo normalmente soy una persona sonriente y normalmente soy optimista, pero ayer es que me sentía el músculo de la cara ya cansado de tanto reírme porque es que no podía evitar estar absolutamente feliz con todo lo que pasó en Mirador del Paraíso, después de haber, por ejemplo, cuento cositas porque creo que las cosas grandes se construyen además con detalles muy pequeños. Nosotros empezamos con el IDU, con las otras entidades distritales, a hacer un trabajo de comunicación y de apropiación social hace muchos meses porque nos parecía clave que las personas no vieran el cable de un día para otro como si fuera un platillo volador. Ahí está pasando toda la historia de la construcción, ¿sí? Claro, y si no, que se fueran familiarizando, que lo fueran entendiendo. Bueno, entonces con la Secretaría de Cultura hicimos un convenio para generar toda una oferta de proyectos que vía concurso público, un portafolio de estímulos, la misma gente de Ciudad Bolívar pudiera tener acceso a proyectos culturales, creativos. Entonces, por ejemplo, se hicieron unos murales hermosos que además no solamente se hicieron con colectivos de arte urbano de la localidad y para ellos esos patrimonios, sino que recuperaron personajes de la historia de Ciudad Bolívar que han sido importantes en los últimos años. Entonces, hay murales con una persona que llegó del Putumayo y hay otros inclusive con un ecuatoriano, pero que hoy en día son parte del patrimonio intangible de Ciudad Bolívar. Bueno, adicionalmente hicimos toda una serie de carnavales porque a mí me parecía que esto había que recibirlo con alegría. Claro. Y el carnaval, a diferencia de los festivales, los carnavales tienen la particularidad que los que participan y protagonizan como actores son las mismas personas de la comunidad y de la ciudadanía. Que eso es lo mágico del carnaval de negros y blancos en pasto o el de Barranquilla, que es que la misma gente es la que se disfraza. O sea, no son bailarines profesionales, que también eso es muy meritorio, sino que es la misma gente de Ciudad Bolívar. Entonces, llevamos desde el 7 de diciembre celebrando el carnaval de Transmicable. Y bueno, y ayer se premiaba el concurso de pintura infantil de los niños de la localidad. Entonces, había niños del Colegio Santo Domingo. Bueno, había varios, además muchas niñas, hablando de mujeres capital, muchas niñas artistas y pintoras divinas. Y los patrocinadores, los operadores, nos obsequiaron unas bicicletas de premio por el concurso de pintura. Bueno, las caras de esas niñitas cuando vieron esas bicicletas. Pero además, el alcalde Peñalosa había contado que en todas las estaciones del cable hay cerca de 800 cicloparqueaderos para que la gente pueda dejar su bicicleta y que las cabinas en Uraballe se pueden usar para bicicletas. Bueno, ellas no les cabía la felicidad y la ilusión de pensar que se habían ganado una bicicleta, pero que además las bicicletas eran divinas. Pero que además se lo habían ganado en un concurso de pintura, en donde el motivo del concurso, o sea, como la temática, era el Transmicable. Entonces, había cabinas con alas, había cabinas con corazones. Yo veía cada pintura y yo decía, yo me muero de amor por hacer de esta pintura una campaña para que todo Colombia sepa el orgullo que esta comunidad está sintiendo con su Transmicable. Entonces, fue un día no solamente de entregar la obra física, que es una obra importante, que además refleja el trabajo en equipo, porque parte de lo que hizo el alcalde Peñalosa fue decirle a cada entidad, o sea, este corredor de 3.5 kilómetros además va a tener el sello de un supercade, de un centro día. Entonces, cada entidad fue aportando y se van construyendo, y los parques, y todo genera unos servicios, pero además un corredor turístico, que va a significar que mucha gente venga a conocer Transmicable. Claro. Y que se generen muchos empleos. Ayer se abrieron tres panaderías en las zonas aledañas de las estaciones, y muchos negocios vendrán, y vendrá también mucha prosperidad. Entonces, es la obra física, el transporte, la movilidad digna, sostenible, pero además la simbología de la modernidad, la simbología del emprendimiento, de que uno se gana las cosas con esfuerzo, con el día a día, fue un día absolutamente divino para mí, además para terminar el año. Bueno, pues no, o sea, la dejé hablar, me pasé el tiempo, perdón a mis productores, pero estaba tan inspirada que era incapaz, mil gracias, siga extendiendo sus alas, y déjenos toda esa vocación y esa pasión que tiene por la ciudad, muchas gracias por habernos acompañado en Mujer Capital, y estamos súper pendientes de cuál va a ser su reto entonces en este año que inicia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, esperamos que hayan quedado tan inspirados y tan emocionados como todos nosotros. Muchas gracias, y nos vemos en otra emisión hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!